Si me dicen la verdad, no, no lo detengaría ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo que Ale? No, 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 no ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego, amigo? ¿Qué es este juego, amigo? ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego? No quiero jugar más, boludo No quiero jugar más Bueno, voy a jugar Un juego de terror llamado Start Survey Start Survey Que significa en español Empezar la encuesta Es un juego de terror Que bueno, nada Me lo recomendaron Bueno, acá estamos Start Survey ¿Empezamos la encuesta? No, ¿qué pasa si aprieto? No, no Uh, qué miedo ¿Por qué puedo abrir esto? ¿Qué pelotudo? Tengo que reiniciarlo Tenía que poner que sí Ya está Creo que tengo que reiniciarlo ¿Qué pelotudo? Bueno, lo reinicio Ok, ahora sí Voy a poner sí ¿Está? ¿Empezar la encuesta? Sí Sí, empiezo ¿Estás teniendo un buen día? Sí, estoy teniendo un buen día Porque acá estoy streameando Estoy con la gente del chat La estoy pasando bien Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Tenés muchas responsabilidades? Y hay que streamear Hay que subir videos Hay que estar pendiente A lo que te dice la gente Hay que Hay que bañar a pelotudos En el chat Así que creo que Tenemos bastantes responsabilidades Sí Mirá al costado por un momento Mirá alrededor por un momento ¿Cómo sabe que mirá alrededor? ¿Estás familiarizado Con las cosas de tu alrededor? Sí ¿Sabes dónde estás? Sí, en mi casa Sí, en mi casa, ¿no? Oh Ah No, qué pelotudos Qué pelotudos Son dos pelotudos Son dos pelotudos Son dos pelotudos Son dos pelotudos ¿Alguna vez tuviste un ataque de pánico? Eh, no Yo nunca tuve un ataque de pánico Yo voy a responder por mí Digo, en mi vida real ¿Alguna vez te encontraste a vos Cuestionante tu existencia? Sí, obvio Ya está, no me voy a caer ¿Crees que hay un dios? Sí, creo que hay un dios O sea, no sé si dios Pero creo que hay algo Más poderoso que todos nosotros Va, no sé Va, sí, puede ser Sí, sí, sí Voy a poner que sí ¿Estás respondiendo a estas preguntas A tu libre A libre alverdeo? Eh, sí Yo estoy respondiendo Porque sí ¿Estás seguro? Dios mío que me aparezca algo Tú mío que me aparezca algo Sí, estoy seguro ¿Te sentís seguro en tu habitación? Sí Si las luces se apagan ¿Tendrías miedo? Sí ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Se escuchó la puerta! ¡Ay, no, 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 no! Prendé las luces, boludo Prendé las luces ¿Alguna vez pensaste... ¿Alguna vez te preguntaste cuándo vas a morir? Sí ¡Ay! ¡Cerré la puerta! ¿Cómo que se abrió la puerta? ¿Cómo que se abrió la puerta, boludo? ¿Limpiaste tu escritorio últimamente? Sí, lo limpié Abrí la carpeta Abrí la carpeta de tu mesa ¿Esta carpeta? ¡¿QUÉ?! ¡No! 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 ¡No puede ser! 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 ¡No puede ser, amigo! Encima, esta foto la borré hace como dos semanas la borré, boludo la borré de mi compu Bueno, no sé cómo la sacó Ah, tirá no la borré, no la borré ¿Te imaginas? No, no, está en mi compu Supongo que me la sacó de la computadora Dice ¿Reconocés el contenido de esta foto? Sí, soy yo con Justin ¿Tenés acceso a internet? Sí, tengo acceso a internet ¿Tenés algún enemigo? No No tengo enemigos ¡No! Dice Si 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 De la nada desapareces ¿Va a haber personas que te van a buscar? ¿Va a haber personas preocupadas y te buscan? Yo creo que sí Supongo que sí En el chat creo que me buscarán Chat, confíenme en ustedes que me van a buscar si desaparezco Sí Desaparezco así Gente, miren ¿Estás solo? Si estoy solo No, estoy con lo del chat Estoy con lo del chat No, estoy con lo del chat Si gritás ¿Alguien te escucharía? Sí, sí Lo del chat Sí, sí Me escucharán ¿Te lo sos a la persona que estaba detrás de ti? ¿Quién? No hay nadie ¿Estás solo? No, no estoy solo Relájate Tomate un tiempo para relajarte ¿Estás relajado? Sí ¿Son tus sentimientos reales y no programados por una máquina? Sí, creo que son reales ¿Hay un sentido en la vida? No ¿Realmente te conoces? ¿Quién sos? Creo que No Creo que me queda mucho por descubrir ¿Sabes qué es lo que está pasando? No ¿Qué está pasando? A ver Dice 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 Si a vos te contaran la verdad de tu existencia ¿Lo lo denegarías por una mejor respuesta? Si me dicen la verdad No 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 lo denegaría ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo que Ale? No, no, no ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego, amigo? ¿Qué es este juego, amigo? ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego? No quiero jugar más, boludo No, no juego No quiero jugar más Después me va a aparecer la tarjeta de crédito Después me va a aparecer Después la tarjeta de crédito me va a aparecer No sé Me va a aparecer Yo qué sé, boludo Mi casa, todo ¿Cómo que Ale? ¿Cómo que Ale? Este es literalmente el juego que te doxea, boludo El juego que te doxea, boludo ¿Ale? Sí Cuando estabas Cuando te estaba preguntando ¿Es verdad lo que me estabas respondiendo? O sea, ¿era yo el que estaba respondiendo? O sea, yo, Ale, no, el otro jugador Sí, es verdad, yo respondí Como yo, no como el personaje Sí Si te podría probar que Si no sentís ¿Qué es not sentient, chat? Not sentient O sea, si podría probarte Que sos una persona que no siente Not sentient ¿Me estarías choqueado? Sí, obvio, estaría re-shoqueado Porque yo creo que yo siento ¿Querés saber la verdad? Chat, ¿quiero saber la verdad o no quiero saber la verdad? Sí, quiero saber la verdad Mira tu ventana ¿Pero dónde? La vida real ¡Ah! Amigo Amigo, hay una persona viéndome ahí No, mentira ¿Te imaginas? Era alto juego Era alto juego ¿Te imaginas? Espera, mira tu ventana ¿Esta es mi ventana? ¿Esta es mi ventana? ¿Esta es mi ventana? Ahí está No, no quiero mirar mi ventana ¿Esta es mi ventana? Sí, esto es Screamer, ¿eh? Look Para, 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 no quiero jugar más No quiero jugar más Para, 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 para Para, para, no quiero jugar más No quiero jugar más ¡Ay, no quiero jugar más! Nada es real Hice este mundo para vos Hice esto para vos Estaba intentándote ayudar Ver Para ver Y ahora Finalmente Está Finalmente te puedo dejar libre ¿Eh? Yo tengo una botella de agua todavía ¿Se me cerró el juego? La botella de agua era real o no La botella de agua era real Entra de vuelta Sí, terminó What the fuck, amigo What the fuck